¡Suscríbete al canal! 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 Aprovechando que estamos en el evento eléctrico Vamos a darle la evolución Que nos pide obviamente una piedra Un objeto que se lo vamos a dar El solcito y madre mía De registro que vamos a tener aquí Oh si, nuevo registro para la Pokédex Madre mía, me encanta hacer todo esto Vamos, ahí está Si, 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 si Fantástico, perfecto Wow, hermosa lagartija Esto parece el sol El otro parecía un caramelo En videos pasados atrás Cuando le levantabas el pespecito y al revés Parecía un caramelito Y ahora este cuando lo vemos acá Le das en la cara Madre mía, parece el sol Me encanta, vamos a dar la vuelta atrás A ver que tal se ve Totalmente el sol, un girasol Fantástico, me gusta Le vamos a cambiar el nombrecito porque no se llama Helioctiles, sino este tiene otro nombrecito Ahí está, listo Lo ponemos aquí, aceptamos por aquí Heliolis Y pues obviamente al ser un lindo Amigo Fashion Le ponemos la marca Magic Y ya está 2414 Para la liga 2500 Estaría bien, así que le vamos a poner A ver, hasta ahí nomás Ya está, le dejamos ahí Listo, me encanta el animalito Lindo y bonito que hemos sido capturados desde su salida Así que tenemos una buena cantidad de caramelitos Ya está La evolución que acabamos de hacer Y vaya que nos tenemos acá Dos Pokémon capturados Y así va a ir capturando Y vamos esperando que pues aparezca este lindo Voltorcito Para darle también la captura Que quiero tenerlo ahí O sea Una nueva forma Que parece un Voltor dibujado O sea Pero es de otra región Así que Puede ser que tengamos algo bueno Vamos a esperar A ver que sale Nos acaba de salir Un Voltor normal Que puede ser Shiny Uno nunca sabe Pues sería genial un Shinycito Vamos a activar aquí No Bueno, es un Voltor normal Lo vamos a dejar que No, pues tenemos que capturar Tenemos que completar Así es Magic ¿Qué estás pensando? Sí, 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 sí Quitamos la RA Para poder hacer Los excelentes de Magic Ahí está Bueno, lo alimentaremos Pues ya Es de 500 Así que ahí vamos A ver Venga Ahí está con el tirazo Que le damos Y uno Y dos Y tres Para adentro Capturado Ya está Y con esto vamos Pues este Oh, nos pide usar vallas Madre mía Capturar 10 Pokémon Y usar vallas O sea Vamos a tener que capturar Entonces todo lo que Nos rodea acá alrededor Y acá tenemos otro lindo Helioctile Y pues vamos a dar vallitas Que es lo que nos pide Dar vallitas A montón Así que a ver Venga amigo Ahí estamos Listo Y así sustantivamente Mis queridos amigos Vamos a ir capturando Dando vallitas Y bueno Y esperar que nos salga Ese lindo Voltorcito Que de verdad Ya lo quiero ver Ya lo quiero ver Veo las sombras Y yo no solamente Me convenzo de ver las sombras Yo quiero ver a ese Voltor Acá Así que a ver Espameame Antes de cortar Y decir Hasta esperar a que aparezca Porque tampoco vamos a grabar Todos los días Que vamos capturando Y madre mía Que no aparece Así que vamos a aprovechar A capturar este de aquí Si sale Shiny No salió Shiny Pero igual Vamos a darle Tal cual como nos pide el juego De 888 Así que a ver Venga amigo Y aquí está Ha salido Oh si Oh si madre mía Voltor De la región de Gizu O sea Ahí está Lo que estábamos hablando A este No me lo dejo escapar Porque Se me va Y después Donde me aparece otro O sea Que esperarlo Así que vamos a tirar el tirito Vamos amiguito Maravilloso Vaya que me tira un cabezazo Venga Ahí está Claro que sí Tal cual como tiene que ser Y vamos con 1 Y 2 Y 3 Bien capturado Para adentro Si 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 Voltor de Gizu Vallas completadas Como tiene que ser Vaya que miren que Que animalito Más bonito Como les dije Tiene evolución Electrode Pero no va a aparecer Nos acá Porque no está activado Algún día la activarán Y pues Evolucionamos al mejor ¿No? Wow Que maravilloso Me encanta Porque tiene hasta un hueco Tiene en la cabeza Oh que te han hecho amigo Algo te han metido por ahí No importa Bien ahí está entonces Este es el lindo y hermoso Voltorcito de Gizu Maravilloso Me encantó Nos acaba de saltar Otro Voltor Pero no es el Voltor de Gizu Así que bueno O sea Que dejarlo ahí Giramos las pokeparadas Que tenemos acá alrededor Madre mía Este no sé Acabo de hacerlas girar Pero Me deja A ver por favor Juego que pasa Ahí está Ahí está Yo dije Siempre los lag Los bugs Son horribles Bueno Ya está entonces De esta forma entonces Ya tenemos Ya no nos va a salir Obviamente acá pues Donde están los nuevos Y tenemos en incursiones A Duke Dagon Duke Dagon Duke Dagon Como te llamas amigo Siempre me olvido tu nombre Madre mía Y estoy buscando el Shining De este animal Pero no me sale Duke Dagon Claro que sí Yo no sé Daría solo Pero me va a tomar un tiempito Así que lo vamos a dejar ahí Cuando me sale el Shining Este animal Mostraremos Oh me ha salido el Shining Otro Voltor normal Madre mía Con los Voltor Bueno Vamos entonces A reclamar La recompensa Que tenemos La primerita Oh sí Maravilloso Para poder aquí Atrapar algunos Porque hemos dicho Voltor normal La primera Nos da un Voltor normal Así que Bueno Vamos a darle a caballitas A ver Ahí está En el centro De esos ojitos Enlojados Que tiene Nuestro pobre amigo Voltor Y uno Y dos Y tres Maravilloso Ya está Capturadito Vamos a valorarlo Depende de este Nos ha salido uno bueno Recuerda que siempre De las misiones Suelen salir buenazos Así que Bueno Tiene tres estrellas Un ochenta y tantos Pero no es lo que yo quiero O sea Yo quiero uno bueno Vamos a reclamar La siguiente recompensa A ver que nos dan ahora Otro Voltor Que también puede salir Shining No ha salido Shining Así que A darle la capturita A ver amigo Voltor Quédate quieto No me saltes No me revolotes por ahí Eso es Eso es Ahí está Listo Como siempre Tirando buenos tiros de Magic Y vamos Con uno Y dos Y tres Listo Capturado Para adentro Ya está Tal cual Como Como pues Como tiene que ser Vamos a valorarlo A ver que tan bueno Habrá salido este Oh Este es de un noventa y cinco Por lo menos Puede ser un noventa y cinco Así que Está muy bien este Voltor Y vamos a ver Que tenemos por acá Otro reclamo más Puede ser otro Voltor Saldrá Shining No ha salido Shining Mis queridos amigos Ya tengo Shining Ya tengo Shining Así que no hay problema No hay problema Que no pande el culi Ahí está El excelente Que le tiramos A nuestro amigo Y uno Y dos Y tres Listo Capturado Para adentro Y pues vamos a valorarlo También De repente Me parece que es el mismo nivel Del otro Pero no lo sé Vamos a valorarlo A ver Que tan bueno Habrá salido este Si 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 Bueno este es Este el otro Está mejor Obviamente Y vamos a reclamar La recompensa Que nos van a regalar Esto si lo he visto En los spoilers Un Voltor De Gisu O sea Puede ser uno de los buenos Porque vamos a ver Uh maravilloso Me encanta Me encanta ahí Voltorcito Ya que no nos sale Más que uno No nos ha salido Así que bueno Acá lo tenemos Así que vamos a dar La captura Como tiene que ser Ahí está El 409 Madre mía A ver No saltes amigo Ahí Bueno No va a saltar Así que Venga Ahí está Justo antes de que nos ataque Y uno Y dos Y tres Listo Capturado Para adentro Maravilloso animalito Y bueno Usa 20 vallas Ahora nos piden usar 20 vallas Madre mía 20 Y bien lanzamientos De bola curva O sea Bueno vamos a ver Que tan bueno Habrá salido este Dos estrellitas Lo cual bueno Está ahí Ahí va Y el huilo Ahí está parpadeando Y nos piden ahora Capturar 20 pokémons Usar 20 vallas Para ayudarte a capturar O sea Tenemos que completar No dice cuánto Así que Ah digo 20 20 20 Entonces Y haz 10 lanzamientos De bola curva El cual nos van a regalar Me imagino que Igual Voltor 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 Y nuevamente Un Voltor de Hizu Y con esto estaríamos completando Así que Bueno mis queridos amigos Hay que esperar nomás Que espame aquí Y ya Y empezamos a capturar Y capturar Hasta conseguir este pequeño Pues chiquitito evento O sea Tampoco es un eventazo Que digamos Wow Hubiera sido un Voltor de Hizu Shiny Para tratar de buscar Que hubiera molado mucho Pero bueno O sea Ahí vamos Ahí vamos A ver A ver Este Arañita chiquitita Eléctrica De chiquitititos Arañitas que se cuelgan Por ahí en tu casa Pero no eléctricas Porque imagínate Que si te pica Te da una electricidad De las buenas Que te tumba de una Sí Ya está Y así Substantivamente Mis queridos amigos Vamos a ir capturando Y capturando Pues hasta obtener Lo necesario Así que ¡Vamos! 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 ¡Vamos!